Alcorcor Madrid Franmas Televisión Arroba Franmas TV Edi Franklin en la batería Tito al sonido A las espaldas que nos suenan Voy a coger mi coche Me paso diez minutos No sé si tienes planes No tienes más excusas No tienes ni yo He perdido Y en el cielo Así que no me he perdido Porque no quiero No sé si tienes planes Y en el cielo No tienes No tienes de luz No tengo mis amor Que llegue de ti Ay, no Y de ese reloj Sigue a mi lado Hasta que salga el sol No me preocupa cómo empieces Lo que no importa es cómo acabe Tu suerte Me vuelvo loco cuando pienso En ti La vida dura un solo Estoy aquí Y en el cielo 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 Si en mi cabo, hasta que salga el sol Si en mi cabo, hasta que salga el sol Si en mi cabo, hasta que salga el sol Si en mi cabo, hasta que salga el sol Si en mi cabo, hasta que salga el sol Si en mi cabo, hasta que salga el sol Gracias 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 Alcorcón, Madrid Franmas Televisión, arroba, Franmas TV